Corapé informa. Amigos y amigas reciban un cordial saludo. Generamos la transmisión desde la sede del Partido Socialista Ecuatoriano, en donde los directivos están dando su postura en lo que es a esta segunda vuelta electoral y también lo que ha sido el debate que se realizó este domingo 1 de octubre. Escuchemos a Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. La rueda de prensa ahora es para argumentar el por qué no estamos apoyando a ninguno de estos dos candidatos y comenzaré diciendo que en el tema que el Partido Socialista le despierta especial interés y que está relacionado al ambiente, ninguno de los dos candidatos comulgan con la tesis que creo que tiene mayor apoyo en este país, que es la protección del medio ambiente. Los dos están por incrementar la frontera petrolera, por incrementar la producción petrolera, como alguna candidata lo manifestó, y tampoco están dispuestos a presentar un modelo de desarrollo post-destructivista. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales el Partido Socialista toma distancia de los dos candidatos. En este punto son coincidentes las dos propuestas y las dos candidaturas. Además de eso, en temas de empleo hemos escuchado generalidades. Generalidades, no hay caminos claros de cómo van a hacerlo, y por lo tanto creemos que en el campo del empleo, especialmente en el campo de la producción, no hay muchas alternativas que analizar y que puedan dar luz a que pensemos que la situación económica de los desempleados o de los migrantes que migran por seguridad y por temas de empleo puedan solucionarse o encontrar algún rumbo distinto a la actual. Quisiera presentarles ahora a la doctora Elsa Guerra, que va a continuar con las razones por las cuales el partido ha tomado la decisión que acabamos de anunciar. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la oportunidad de este espacio. La idea de que estén aquí nos permite difundir nuestros planteamientos, sobre todo en el marco de una crisis económica, política y social que estamos enfrentando como país y que merece respuestas oportunas, eficientes, de un gobernante o de una gobernante que escuche las necesidades de toda la sociedad en la diversidad. Nos preocupa sobre manera que el gran ausente, que la gran ausente del debate de ayer y de las propuestas de los dos candidatos, seamos las mujeres diversas. Seamos las mujeres diversas a pesar de que estamos enfrentando efectos profundos en la crisis económica, en los niveles de inseguridad de nuestro país. Si en el 2019 cada 44 horas una mujer era asesinada en el Ecuador, ahora los datos nos dicen que lo que va de 2023 nos matan cada 17 horas en nuestro país. Por lo tanto, nuestra vida y nuestra integridad está en juego. Y nos preocupa que no existan propuestas claras por parte de ninguno de los dos candidatos. La gran ausente en el debate de ayer fueron las mujeres. No tenemos propuestas claras para enfrentar los temas de inseguridad a pesar de que nos estén matando. Lastimosamente tenemos un Ministerio de los Derechos de la Mujer, de los Derechos Humanos, que no ejecuta varios de los avances que han sido sino las luchas eficientes de las mujeres y de los sectores de defensa de los derechos humanos por muchos años en nuestro país. ¿Y qué es lo que recibimos? Hemos recibido discursos, posturas de las dos candidaturas que lastimosamente obvian nuestras necesidades y que incluso invisibilizan y dejan a un lado las necesidades de las mujeres. Una candidata a la vicepresidenta que inclusive en una intervención dijo que las mujeres madres no deberían ganar lo mismo que los hombres, por ejemplo. O una candidata que representa a una era que lastimosamente hizo poco por las mujeres, no respetó nuestra soberanía, no entendió, por ejemplo, que los problemas sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos es un asunto fundamental porque tiene que ver con los derechos y con la dignidad de las mujeres. Las discusiones, por ejemplo, sobre el tema de la despenalización del aborto en temas de violación y en temas y en general es un asunto de salud pública, es un problema de salud pública porque significa la muerte de muchas mujeres, que el aborto clandestino es una de las primeras causas de mortalidad, inmorbilidad o enfermedad materna en el país y que lastimosamente mecanismos como la penalización han significado que sigamos muriendo, sobre todo las mujeres pobres, las mujeres que viven en lugares rurales, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas. Lastimosamente, esta otra postura lo que ha hecho es cerrar los ojos, lavarse las manos y obviar los derechos de las mujeres, ni siquiera incluyendo una agenda que represente nuestras necesidades ni en los temas sexuales de reproductivos ni en otros campos. Nos preocupa también que en ninguna de las dos propuestas miramos ejes efectivos para enfrentar y generar lo que necesitamos las mujeres, que es autonomía económica. No hay claridad sobre cómo vamos a, por ejemplo, enfrentar los niveles de desempleo y subempleo en el país, que sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo y que sabemos que en el caso de las mujeres diversas y de otras diversidades es aún mayor. Por ejemplo, en los últimos meses, los niveles de desempleo en el caso de las mujeres aumentó en nuestro país y no existe una propuesta clara por ninguno de los dos candidatos sobre cómo va a enfrentar estos niveles, entendiendo que nosotras, mujeres, somos las que sostenemos la vida. Que nuestro trabajo en casa, porque es trabajo, aunque no se ha pagado, es importante. Y que no existe una propuesta eficiente y contundente que permita que los derechos que están en leal a la Constitución se puedan cristalizar con políticas claras, que necesitan voluntad política también por parte de cualquiera de los dos candidatos. Por eso es que hoy, como Partido Socialista Ecuatoriano, como uno de los primeros partidos feministas en el sentido de la defensa por la igualdad, por la equidad, que sabemos que necesita nuestro país y donde las políticas también deben enfrentar los grandes desafíos de las mujeres, hemos decidido no apoyar a ninguna de las dos candidaturas y más bien apostar por decir públicamente cuáles son los desafíos de esa agenda que necesitamos, que la hemos construido ya durante muchos años y que debería ser impulsada cualquiera de los que llegue. Pero eso sí, diciendo con claridad que hoy por hoy ninguno de los dos representa a la agenda de las mujeres. Buenos días con todos, con todas. Mis compañeros de la Dirección Nacional del Partido Socialista han expuesto los motivos por los cuales nosotros como organización política hemos adoptado la postura de no apoyar a ninguna de las dos opciones. La falta de una agenda que priorice un desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible que además haga énfasis en el desarrollo en armonía con la naturaleza. La falta de una agenda que priorice a más de la mitad de la población, como son las mujeres. Y a eso queremos sumar un tercer elemento, que es la falta de respuestas a problemas graves que enfrenta el país, como la crisis de la seguridad social, que debe ser atendida de forma coherente y que debe ser atendida de forma técnica. A ello hay que sumar la necesidad indispensable de generar fuentes de empleo. Pero estas propuestas tienen que estar evidentemente lejos de todo tipo de demagogia. Recordemos que el fin mayor es la prestación de servicios sociales de calidad a las personas que más lo necesitan, asegurados y también personas que no están bajo ningún sistema de protección social. Estos tres elementos son los que fundamentan nuestra postura de no apoyar a ninguna de las dos opciones. Sin embargo, también queremos cerrar esta rueda de prensa señalando que más allá de la coyuntura electoral es necesario pensar en un país que atraviesa una crisis a múltiples niveles. Y en ese sentido, nosotros queremos dejar constancia que el éxito del próximo gobierno, cualquiera que éste sea, repercutirá en mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. En tal virtud, nosotros, tras el 15 de octubre, como Partido Socialista Ecuatoriano, invitaremos o también asistiremos a cualquier iniciativa, sea de la opción triunfadora en las elecciones, o sea, también una iniciativa de cualquiera de las expresiones de la diversidad y la pluralidad política y social de este país para hacer la puesta en la construcción de un proyecto de unidad, de consensos, en favor de un Ecuador sin inseguridad, un Ecuador sin violencia, un Ecuador con crecimiento económico, un Ecuador con generación de fuentes de empleo, un Ecuador sin hambre. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y estamos atentos, pues, a cualquier pregunta, comentario que pueda surgir por parte de todos los asistentes. Gracias. Por favor, estimados miembros de los medios de comunicación, si me pueden ayudar, tendrías aquí a analizar alguna pregunta. Me ayuden, por favor, con su nombre y el medio que representan y a quien va dirigido su pregunta. Por favor. Bueno, una vez que ya se dio este debate, ¿ustedes consideran que dentro de estas propuestas no se explicó el cómo van a lograr hacer estos planes? Y uno de los que menciona también la doctora Guerra es que no se tocó mucho el tema de género. ¿Ustedes consideran que para explicar a la ciudadanía cómo se va a hacer esto, quizá un poco de tiempo tomando en cuenta que van a estar un año y medio en funciones de nuevo mandatario? No sé si por metodología anotamos primero la pregunta que todos les pueden resolver. Sí, por favor, tendremos una pregunta. Yo creo que tendremos una pregunta. Sí, la parte primera y creo que la parte segunda la encita, que es el tema de la agenda de las mujeres. El formato muy inflexible y esto determinó que haya mucha demagogia en las propuestas y eso significa que plantean cosas que en un año y medio, que es lo que va a durar el próximo gobierno, sean complicadas de ejecutarlas. Es decir, sí faltó en términos metodológicos que se explique con claridad cómo. Creo que alguna candidata y en algún momento el candidato intentaron hacer mención a cosas como vamos a invertir tanto en tal sector, pero de ahí eso debería tener una secuencia y decir que si invierto dos mil millones o mil millones puedo generar tantas plazas de empleo. O el tema de los créditos, el tema de los créditos productivos es un tema que siempre de forma recurrente se lo topan, pero en la globalidad y en la generalidad esto es una propuesta que plantean todos los candidatos en todas las elecciones y que cuando ya ganan las elecciones sabemos que salen con domingo 7 porque no es lo que ofrecieron de principio, porque cuando dijeron que van a dar el crédito productivo no dijeron a qué tasa de interés, a qué sectores, los montos y etcétera, sino ya ahí salen ya con otras condiciones. Sí faltó tiempo, faltó claridad de cómo lo van a hacer, pero sobre todo creo que hubo mucha demagogia en plantear cosas que operativamente para los que venimos del sector público, para las personas y ustedes que son medios de comunicación, saben cómo se desenvuelve la actividad en el sector público, son inviables de ejecutar en un año y medio. Definitivamente se escuchó mucho sobre algunos de los problemas, no todos, pero pocas soluciones realistas en el poco tiempo con el que se cuenta también para asumir una presidencia y los grandes problemas que enfrentamos. Creo que lo que necesitamos en el país es una nueva política y esa nueva política significa personas con claridad, que sean eficientes y que digan la verdad a la gente. No podemos mentir para ganar un voto, necesitamos transparencia y eso es parte de la nueva política. Pero también parte de esa nueva política justamente es saber diferenciar los grandes problemas que enfrentamos los niños, que enfrentamos las mujeres, que enfrentamos los jóvenes, que enfrentamos las personas adultas mayores, las personas de situación de discapacidad, todos los sectores sociales que hemos sido invisibilizados por esa vieja política que poco ha hecho por nosotros. En el tema de las mujeres, por ejemplo, no hubo claridad sobre cómo enfrentar los temas de inseguridad. Hoy, lastimosamente, somos uno de los países que menos invierte en prevenir la violencia de género y prevenir la inseguridad a pesar de que nos matan cada 17 horas en nuestro país. Por ejemplo, propuestas como el hecho de por lo menos triplicar el presupuesto para el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, o la idea de que realmente podamos tener ese sistema integral que reconoce la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y que no se ha hecho efectivo en el país, es algo que necesitábamos escuchar, pero que sobre todo necesitamos que se haga en el próximo gobierno. Necesitamos también que esta idea de resolver el desempleo, pero también a este más del 50% de la población que está enfocada en los emprendimientos y que tiene rostro de mujer, tenga salidas, porque hoy por hoy las mujeres somos las que menos posibilidad tenemos de acceder a créditos, la que menos posibilidad tenemos de acceder a propiedades, por ejemplo. Y eso es un problema que ha venido de varias décadas, pero que no ha tenido solución por parte de los gobiernos de turno. Y no escuchamos nada sobre eso. La idea de tener bonos productivos, y esos bonos productivos que estén articulados justamente a dar una sostenibilidad en el tiempo, para que tengamos autonomía económica, que es una forma de también salir de la violencia de género, pero que también nos permite justamente romper las desigualdades que estamos enfrentando en la sociedad. Se ha dicho poco también sobre el tema de los jóvenes. Se nombró en un par de ocasiones, pero no se dijo con claridad cómo vamos a resolver, por ejemplo, también los niveles de desempleo que estamos viviendo. El país está viviendo una de las olas de inmigración irregular fuertes de nuestra historia. ¿Y por qué? Porque los jóvenes, más del 60% de los jóvenes hoy sienten que el Ecuador no es un país de oportunidades. ¿Y cómo vamos a dar respuesta a estos jóvenes? Pues tenemos que buscar la manera de generar empleo juvenil, de lograr que se inserte en el mercado laboral, de apoyar los emprendimientos. Finalmente son el presente y el futuro de nuestro país. Y no podemos permitir que la única forma, la única salida sea con demagogia y con mentiras y con incapacidad para decir cómo realmente generar este gobierno que impulse soluciones integrales para nuestra realidad. En el partido Guzmán, previsto de Uyla, en el TVE, quiero contestar, presidente, con esta libertad que dan a los simpatizantes, sobre el partido, impulsan un voto nulo porque no hay la figura de un voto de libertad. Entonces, en este caso, ¿ustedes impulsan el voto nulo o es un voto consciente con sus organizaciones de base de los simpatizantes? Gracias por la pregunta porque hay que dejar clara la posición. Al haber decidido no apoyar a ninguno de los candidatos, pues estamos llamando a que los militantes, los simpatizantes del partido, expresen una forma que en democracia está establecida, que es el rechazo a las dos candidaturas a través de un voto nulo. Quiero traer a colación, pese a que es una parroquia bastante pequeña, Calacalí. En Calacalí tenían varias opciones y los ciudadanos de Calacalí decidieron votar por nulo. Porque es una opción en democracia. Estamos siendo democráticos. Sabemos que va a haber críticas por la posición del nulo, pero es una posibilidad que nos brinda este sistema democrático de decir que no estamos de acuerdo ni con el candidato ni con la candidata. Hugo, comestante de Ecuador, señor Vallejo. Escuchábamos también a los principales directivos del Partido Socialista Ecuatoriano, donde están dando a conocer su postura. Han llamado a votar nulo dentro de este proceso electoral en esta segunda vuelta, que será el 15 de octubre. Han señalado que luego del debate electoral ha quedado varias incertidumbres, principalmente en lo que será empleo, salud, y cuál sería la ayuda que se daría principalmente al sector de las mujeres. Esto se ha dado hace pocos minutos aquí, desde la sede del Partido Socialista Ecuatoriano, donde, reiteramos, han señalado que van a llamar a sus bases a votar nulo en esta segunda vuelta electoral, tanto para lo que es la postura de Daniel Novo y también de Luisa González. Les recordamos que la información que se genera la encuentra aquí en Corape Digital. Te lo invitamos a seguir compartiendo el contenido y suscribiéndose.